... Buenas tardes. Bueno, la verdad es que... ...hoy es más difícil que nunca... ...porque después... ...enhorabuena a Fernando por... ...tu charla me ha parecido magnífica... ...entonces, hablar un poquito... ...yo lo tengo, después de estas dos disertaciones... ...lo tengo fácil por una razón... ...porque quien hablaba va a ser Quertés... ...entonces, las fotos de Quertés... ...por eso estoy más tranquilo, por así decirlo... ...bien, dicho esto... ...vamos a hablar de este general fotógrafo... ...húngaro... ...Hungría desde luego es un país que ha aportado mucho... ...a la historia de la fotografía... ...y este además... ...como dijo Bresson... ...lo que hemos hecho nosotros primero estuvo Quertés... ...primero llegó André Quertés... ...y desde luego es sorprendente el talento... ...un talento innato que él decía que había adquirido... ...que se basaba sobre todo en un talento adquirido por naturaleza... ...y no fruto quizás tanto del estudio... ...sino de ese carácter innato... ...complementado con la experiencia, con la prueba... ...la prueba, el acierto, el error. Vamos a ir pasando... ...diapositivas... ...bueno, yo le he llamado sombras, momentos y distorsiones... ...el instante decisivo es algo muy trillado... ...y que siempre nos lleva o nos recuerda a Cartier-Bresson... ...y los momentos, las sombras y las distorsiones también... ...a este genial fotógrafo... ...y ahí le vamos en 1915 en un autorretrato... ...pero él decía que ver no es suficiente... ...tienes que sentir lo que fotografías... ...un poco en la línea con lo que decías tú hace un rato también... ...y a mí esta frase además me parece muy interesante... ...si quieres escribir... ...tendrás que aprender al alfabeto... ...el alfabeto visual del que nos ha hablado Benito hace un rato... ...después escribe y escribe... ...pero con eso no basta, tendrás... ...sólo un alfabeto perfecto... ...sin embargo lo más importante es aquello que escribes... ...lo que expresas... ...la expresión unida a esa composición... ...lo mismo puede decirse de la fotografía... ...las fotografías pueden ser técnicamente perfectas... ...e incluso bonitas... ...pero pueden carecer de expresión alguna... ...y bueno ahí tenemos un ejemplo precisamente... ...esa fotografía que veíamos... ...de la capacidad compositiva ya en sus primeros momentos de... ...de Quertés... ...Andor Quertés nace en Budapest... ...otro fotógrafo muy longevo... ...en 1894... ...su padre era vendedor de libros... ...de origen judío, su madre cristiana... ...y bueno fallece su padre, queda huérfano... ...y su madre le regala a él y a su hermano... ...una cámara, una ICA box... ...con la que empieza sus primeras fotografías... ...fotografiando con su hermano... ...es en esos momentos, él siempre... ...a lo largo de su vida recuerda esa etapa... ...como aquella en la que aprende los principios... ...la técnica fotográfica... ...que le permite después el desarrollo de su carrera... ...una carrera durante más de 70 años... ...pasión en este caso... ...engrosa en las filas del ejército austrohongro... ...vive la Primera Guerra Mundial también... ...allí realiza algunas de sus primeras fotografías... ...gran parte de ellas, la mayor parte... ...se pierden por avatares de la guerra... ...resulta herido en un brazo y en el pecho... ...lo que le deja convalesciente... ...y además en esa convalescencia... ...es cuando realiza una de sus fotografías... ...más renombradas, más conocidas... ...que veremos después... ...una fotografía precursora de la serie de distorsiones... ...que veremos también, en alguna medida... ...bueno, se habla de las etapas de Cartes... ...se traslada, la primera etapa es la etapa húngara... ...veremos algunas fotografías de las distintas etapas... ...en 1926... ...se traslada a París... ...y ahí adquiere una Leikon... ...la primera cámara de 35 milímetros... ...con la que tiene contacto... ...realiza reportajes para revistas como... ...Lard, Vivant, bueno, en fin, las que veis ahí renombradas... ...es seguramente una de las etapas más fecundas... ...y las que pone en práctica esos conocimientos... ...previamente adquiridos en su Hungría natal... ...y además le permite pues entrar en contacto... ...con lo más grande de la cultura... ...y del arte en la capital francesa... ...bueno, como veis colabora con Vogue, con Condé Nast... ...ahí vemos una fotografía del carnet de prensa... ...y bueno, después de la mano de la agencia Keystone... ...viaja a Estados Unidos mediante un contrato... ...que resultaría muy frustrante... ...por cuanto le impediría hacer la fotografía... ...que realmente a él le gustaba... ...una cuestión también muy significativa... ...y que me gustaría añadir que es... ...Brasay, ya hemos hablado de Brasay aquí... ...bueno, pues Brasay aprendió de Kertés... ...de hecho lo llevó de la mano... ...y bueno, cuenta de hecho que... ...si sabéis, o hemos visto la lección de Brasay... ...vemos que la noche es algo muy característico... ...en la fotografía de Brasay... ...bueno, pues Kertés le lleva una noche... ...a realizar fotografías por París... ...y le enseña cómo hacerlas... ...se ponen a charlar... ...y toma dos o tres exposiciones... ...además toma una, dos o tres de ocho... ...de seis minutos o de diez minutos... ...le bastaba con eso... ...además no se podían permitir el lujo... ...de hacer muchas fotos... ...de hecho, se cuentan unas cien mil fotografías... ...en la historia fotográfica de Kertés... ...de las cuales unas mil son conocidas... ...es un poco con lo que tú dices de la cantidad... ...no hace falta hacer muchas... ...él no hacía muchas... ...él tenía la imagen, la fotografía en la cabeza... ...preconcebida... ...y Brasay le dice... ...no vamos a hacer fotos nocturnas... ...dice, es lo que estoy haciendo... ...y le enseñó precisamente a tomar exposiciones nocturnas... ...muy curioso... ...bueno, seguimos... ...su etapa en Estados Unidos le hace momentos difíciles... ...él era consciente, quizás un poco orgulloso... ...de su talento... ...y se cree que no es suficientemente reconocido en los Estados Unidos... ...además el idioma fue una barrera... ...aprendió un poco francés y luego el inglés le costó mucho... ...su mujer fue una... ...una empresaria de la cosmética... ...que tuvo cierto éxito... ...él ya no pudo volver... ...como hubiera sido su deseo a París... ...a su París añorado... ...y sigue fotografiando para revistas, para house garden... ...fotografías de moda, de niños, de arquitectura... ...pero sigue haciendo el tipo de fotografías que a él le gusta... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...Hungría fue considerado por los aliados un país enemigo... ...incluso le prohibieron hacer fotografías en la calle... ...y eso quizás alumbró o dio lugar a una de sus... ...mejores fotografías desde el apartamento en Washington Square... ...que veremos algunas fotografías aéreas... ...que son francamente espectaculares... ...y en esta de la derecha pues vemos esa preocupación... ...por la composición, por la línea, por el punto... ...por todo esto que sintetiza un poco... ...las ideas que hace un rato nos transmitía Benito... ...fijaos que como ha utilizado aquí los... ...esta composición no sería lo mismo sin esperar el momento también... ...él probablemente se sitúa aquí... ...tiene la imagen prevista... ...pero espera a que acontezca algo... ...algo que además vemos que se va a repetir después... ...en otras instantáneas... ...algo que hacía Doisnó en su fotografía desde el escaparate... ...en la mirada de Sorlayo por ejemplo... ...todos estos, Doisnó, Bresson, Brassai... ...beben de las fuentes de Quertés... ...bien, pasamos... ...a partir de 1962... ...vive lo que es conocida como su etapa internacional... ...se libera de un contrato en exclusiva con condenadas... ...le empiezan a llover los reconocimientos, las exposiciones... ...viaja incluso a España... ...viaja a Martinica, viaja por todo el mundo... ...y recibe numerosos galardones... ...realizó también fotografías en color... ...en la década de los 70... ...le regalan una cámara Polaroid SX-70... ...que es esta que vemos aquí a la izquierda... ...con la cual experimenta y desde su apartamento... ...además en unos instantes en los que se había quedado llovido... ...y la nostalgia le embargaba y le invadía... ...sin embargo, fijaos, esas composiciones... ...pues tan extraordinarias que realizan... ...con una Polaroid montada en su trípode... ...y desde el apartamento... ...en el que casi estaba confinado... ...algo que ya hizo el propio Joseph Sudek... ...en esa serie que vimos... ...en la sesión de los objetos cotidianos... ...bueno, vamos a ver una selección de fotografías... ...en las distintas etapas... ...esta es de París de 1927... ...en otras ocasiones me he atrevido a poner las líneas... ...cómo se lee la fotografía... ...pero claro, hoy creo que no era el momento más adecuado... ...pero fijaos en esta, que es en 1915... ...a mí me han parecido muy sorprendentes... ...estas fotos tan precoces... ...fijaos que tiene apenas 18 o 19 años de edad... ...cuando realiza ya... ...y aquí vemos esa visión que tiene... ...desde luego cuando él dice que es algo innato... ...yo me lo creo, porque fijaos aquí como... ...ha situado a los soldados a la derecha en un primer plano... ...y al mismo tiempo ha conseguido... ...dar esa sensación de ambiente... ...de profundidad con otras personas o soldados... ...que se encuentran al fondo... ...es decir, está pensada y transmite cosas... ...bueno, otras imágenes de su etapa húngara... ...en 1918, en 1919... ...lo mismo, el momento apropiado... ...en la foto de la izquierda... ...qué casualidad que ha cogido el gato subiendo por las escaleras... ...y además el mérito es que haría una o dos exposiciones... ...o seguramente esta... ...me imagino que en 1918 con las placas de cristal... ...no podría permitirse el lujo de hacer múltiples exposiciones... ...como hacemos hoy en día con las fotos digitales... ...y además las clavaba... ...pasamos a la siguiente, nadador submarino... ...bueno, este es el impasse donde se está recuperando de sus lesiones... ...y cuenta que además estaban varios compañeros reunidos, heridos y recuperándose... ...y pues él ve el nadador este que traza esa diagonal... ...dividiendo la fotografía en dos... ...y es un precedente a esas distorsiones que veremos después... ...aunque no es lo mismo... ...pero hasta ahora nunca se había hecho nada igual... ...la etapa en París... ...esta es una placa rota de 1927... ...y una cosa muy curiosa... ...es famoso Robert Capa por su maleta perdida... ...sin embargo este señor... ...en su viaje a los Estados Unidos... ...dejó en Europa... ...protegidas de los nazis gran parte de sus fotografías de ese legado... ...y en 1962-1963... ...es invitado a la Bienal de Venecia, creo que es... ...él se queja amargamente de que perdió esas fotografías... ...de que se las había dado a una señora para que las protegiese... ...y bueno, publican un artículo, creo que es en Le Monde... ...una señora lo lee... ...y se pone en contacto con él... ...cuatro días después está en Francia... ...y en un castillito en la campiña francesa... ...esta señora había guardado las fotografías durante años... ...y recuperó más o menos el 60% de esa etapa en París... ...bueno, el hotel de Le Ruy-Bavent... ...esta es una de las primeras fotografías que hace en París... ...y traza aquí una perspectiva... ...un ángulo totalmente distinto e innovador en aquella época... ...fijaos que pasamos de la fotografía reciente de Eugène Adjet... ...una fotografía frontal en la que él se situaba... ...frente a los escaparates... ...o frente a la escena y a pie de calle capturaba la escena... ...y aquí desde el hotel traza esa composición... ...y se espera a que ocurra algo... ...además parece ser que esta foto está durante horas... ...durante largo tiempo a que alguien, a que algo pase... ...y se asoma ese niño... ...que además mira en dirección a la parte inferior de la fotografía... ...donde vemos esas flores... ...y resuelve, completa el círculo. Bueno, Chet Mondrian, París, 1926. A mí... ...bueno, él lo destaca por ser un retratista excepcional... ...pero Mondrian es un pintor muy singular... ...ya vimos un retrato de Arnold Lima muy característico... ...es un pintor que además en su casa... ...el verde, por ejemplo, lo tenía prohibido... ...según cuentan... ...y jugaba con el amarillo, con el rojo y con el azul en sus composiciones... ...de hecho os invito a... ...bueno, vamos a ver un ejemplo ahora de la obra de Mondrian... ...en la siguiente... ...esto es Mondrian, a esto se dedica... ...y cuando vemos esto... ...y después vemos la foto... ...que hace que el test... ...comprendemos por qué hizo esa foto... ...con lo cual, eso de que el retrato de ambiente... ...lo inventa Arnold Lima... ...yo ya lo pongo en entredicho... ...lo vamos a ver en la siguiente... ...fijaos la foto de la izquierda... ...que a mí me parece extraordinaria... ...cómo ha dividido... ...la fotografía en dos fotos... ...la de la izquierda, la de la derecha... ...y además con sucesivos planos... ...que nos adentran... ...y nos hacen penetrar... ...primero pasando por la maceta... ...por la mesa... ...por la puerta... ...y vemos las proporciones geométricas que están... ...nos podemos tirar... ...minutos... ...incluso diría hasta horas... ...observando y analizando esta fotografía... ...y desde luego... ...finalmente llegamos a la conclusión... ...que es la casa de Mondrian... ...y la de la derecha, pues igual... ...el cenicero en el centro... ...las gafas del pintor... ...esa mesa rematada por esos dos... ...triángulos negros... ...y todo gravita, todo gira... ...en torno a esos protagonistas... ...que son las piezas del pintor... ...su pipa y sus gafas... ...Montmartre, 1927 y 1928... ...bueno, podemos ver fotos de Bresson... ...podemos ver fotos de Brassai... ...y desde luego aquí vemos la inspiración... ...sin duda... ...esas escaleras que son tan llamativas... ...y tan poderosas... ...con esa forma tan sencilla... ...y tan compleja al mismo tiempo... ...de captar la atención del espectador... ...y dirigirla, pues y penetrar... ...casi a mí personalmente... ...incluso a la derecha... ...parece que estoy bajando las escaleras... ...y que me invita a ver incluso... ...qué hay más allá... ...bueno, meudón de 1928... ...hay un reportaje de la BBC... ...que lo podéis ver incluso en internet... ...está en Youtube... ...que cuentan que Kertés en ese reportaje... ...cuando hace una fotografía de... ...meudón, esto es un barrio de París... ...un barrio normal y corriente... ...de hecho podéis ver fotos... ...hoy en día con coches estacionados... ...pues él hace esta fotografía... ...una fotografía vulgar, casi, corriente... ...pasamos a la siguiente... ...y vemos... ...pues que la revela... ...y vuelve unos días después... ...y consigue captar el ambiente... ...ese sujeto en primer plano... ...y el tren pasando por arriba... ...y transforma lo que es un suceso... ...o un lugar... ...que no tiene la mayor relevancia... ...en un acontecimiento único... ...y además irrepetible... ...esto, pues seguramente no vuelve a pasar... ...es el instante, el momento... ...el tenedor... ...bueno, una abstracción... ...una fotografía imitada... ...hasta la saciedad... ...también de corte muy abstracto... ...a él se le llama incluso un pintor... ...perdón, fotógrafo de corte surrealista... ...aunque a él no le gustaba... ...que le llamasen así... ...como vemos... ...la más mínima expresión... ...podéis tratar de reproducir... ...como he visto yo... ...varias fotos... ...esta imagen... ...con alguna iluminación... ...un flash cenital... ...y nos daremos cuenta... ...de la dificultad... ...de no quemar el tenedor... ...y además de ese... ...ese fondo blanco... ...esa superficie de la mesa... ...de también no tener unas manchas... ...o una iluminación excesiva... ...no es tan fácil... ...o tan sencillo como parece... ...al menos a mí me lo parece... ...la Torre Eiffel en 1929... ...bueno, nuevamente... ...un ejercicio extraordinario... ...vemos... ...bueno, nuevamente la influencia incluso... ...de las corrientes... ...o del cubismo... ...como se ha dicho también en ocasiones... ...a la hora de Quartez... ...cómo ese círculo de la Torre Eiffel... ...al final lo recorre... ...se envuelve a las personas que están allá abajo... ...la carretera... ...y múltiples lecturas en esta fotografía... ...el reloj de la Academia de París de 1929... ...algo inusual... ...un punto de vista absolutamente desconcertante... ...desconocido a quién se le ocurriría hacer esto... ...hoy en día seguramente sí... ...pero porque tenemos esa memoria visual... ...esa carga visual... ...pero esto... ...verdadamente es un camino... ...fruto de la exploración propia... ...que se condensa en imágenes de este tipo... ...las distorsiones... ...en 1933 le encargan una serie de distorsiones... ...realiza unas 200 fotografías... ...de las cuales se conservan unas 178... ...él en su etapa en Estados Unidos... ...de las enseñas Stieglitz... ...a Stieglitz le gustan... ...y dice muy pronto todo el mundo estará haciendo distorsiones... ...y efectivamente todo el mundo le estaba copiando... ...y haciendo distorsiones... ...bueno, se conservan unas 178... ...y desde luego son imágenes que... ...en general los críticos califican de surrealistas... ...son desconcertantes... ...ofrecen visiones... ...¿quién no se ha mirado en el espejo... ...quién no se ha mirado en un río... ...o en un charco... ...quién no se ha entretenido con el agua... ...viendo su propia imagen... ...o en una lámpara que tenemos en casa... ...bueno, pues... ...en definitiva esto condensa... ...esas imágenes también que subconscientemente... ...pasan por nuestros... ...o ante nuestros ojos... ...y somos incapaces a veces de percibir. ...la etapa americana... ...bueno, algunas de estas fotos... ...son las que más me gustan a mí desde luego... ...desde su apartamento en Nueva York... ...ahí vemos en 1977... ...y esta foto está hecha con un tele... ...desde su apartamento en Washington Square... ...en 1954... ...estas fotografías después... ...dan lugar a un libro... ...una exposición nocturna... ...y la misma foto hecha de día... ...con personas a la derecha... ...con ausencia, creo que no hay ninguna persona... ...paseando en la fotografía a la izquierda... ...con un encuadre ligeramente diferente... ...en el primero el árbol... ...situado en el centro... ...en el otro lo vemos un poquito más arriba... ...una imagen además blanco y negro de corte... ...incluso, bueno... ...se preguntaba antes por fotógrafos japoneses... ...a mí sí que me recuerda un tanto a la estética... ...de algunas pinturas... ...y escenas de pintores japoneses sobre todo... ...bueno, las Torres Gemelas... ...quién iba a decir que Cortés... ...también capturó las Torres Gemelas... ...ahora veremos más imágenes donde aparece ese busto... ...que ese busto tiene un significado muy importante para Cortés... ...pero fijaos que lo pone en ese vaso... ...que parece el propio tronco... ...con el que lo une o se funde con el parque... ...y esas distorsiones en el espejo... ...las dos torres al fondo es una imagen con una gran carga simbólica... ...y la derecha desde luego... ...ahora tiene más todavía esa carga simbólica... ...por cuanto las dos torres son un símbolo universal... ...con esa cruz... ...es que parece que esta foto está hecha para los tiempos modernos... ...y con el pájaro que puede... ...o la paloma, la paloma incluso de Picasso... ...que puede simbolizar o estignificar... ...o incluso despertar recuerdos... ...especialmente la gente que haya vivido la tragedia... ...de los atentados de Don Cese. Bueno, la etapa internacional... ...esta es una fotografía en Buenos Aires... ...aquí vuelve un poco a disfrutar de la fotografía... ...lo que pasa es que él cuando llega a Estados Unidos... ...ofrece o se ofrece... ...ofrece una serie de reportajes para la revista Life... ...y lo rechazan por tres veces... ...el MoMA, o mejor dicho, Steichen... ...no le incluyó en la lista de fotógrafos... ...de la exposición de Family of Man... ...que reunió a los mejores fotógrafos en el mundial... ...es decir, él sufrió grandes desprecios... ...o feos, por decirlo de una manera más sencilla... ...y sin embargo después, donde precisamente... ...obtienen más reconocimientos es en los Estados Unidos. Bueno, un día llovioso en Tokio 1968... ...me recuerda esto... ...el aprovechar la niebla, la lluvia... ...otra niebla de Galen Rowell... ...que no sé si la conoces... ...en un libro, creo que es una brilla interior... ...él cuenta que estaba fotografiando un monasterio... ...pues no sé si es en el Tíbet... ...lo del arco iris... ...y sale el arco iris y todos se iban de retirada... ...y él coge la cámara, sale corriendo... ...para hacer coincidir el arco iris... ...además, yo le he rogado el cuenta... ...que le dice a la gente del grupo... ...se viene alguien conmigo... ...efectivamente... ...¿dónde vas? ...no le dice que se recorre corriendo dos millas... ...hasta que hace coincidir el arco iris... ...con el techo del portal... ...sí, sí, y además dice que es una de sus mejores fotos... ...él por lo menos la ha coincidido como tal... ...con lo cual la tenía vista, la tenía pensada ya... ...bueno, pues Martínica 1972... ...fijaos que además Kertés... ...dicen que a lo largo de su vida... ...es el primer fotógrafo que retrata su vida en fotografías... ...y de hecho lo podemos ver... ...este podría ser Kertés... ...Kertés viudo ya, militabundo... ...y una foto, fijaos, de un corte absolutamente sencillo... ...en un balcón, pues seguramente un hotel... ...donde volvemos a ver esas... ...aunque no es el momento, desde luego, ni yo quien de hablarlo... ...pero fijaos que aquí vemos una división áurea... ...esos dos rectángulos... ...que están perfectamente delimitados y trazados... ...y él como se sitúa tras el espejo... ...con esa silueta tan pensativa... ...mirando el horizonte, ¿verdad?... ...una foto muy sencilla, con muy poquitos elementos... ...pero con una gran capacidad de transmitir muchos mensajes... ...polaroids... ...bueno, pues con su polaroid... ...él hace aquí un... ...él cuenta además que un día paseando por Nueva York... ...ve un busto italiano, que es una estuatilla de esta... ...y le recuerda a su mujer... ...y él además, hay un vídeo, una entrevista... ...en sus últimos años... ...y cuenta, dice... ...es que es el cuello y los hombros de mi mujer... ...y fijaos qué poesía... ...esto supongo, imagino que en su mente son ellos dos... ...y además, fijaos los rostros, las caras... ...casi podemos intuir o adivinar una expresión... ...y con esto fue jugando... ...a continuación vino otra serie con tres más... ...fijaos la soledad que refleja o transmite la foto... ...con qué poquito hace un gran trabajo, creo yo... ...un extraordinario trabajo, una serie fantástica... ...con una polaroid... ...la soledad, él mismo mirándose... ...en ausencia de su mujer en la foto de la izquierda... ...la de la derecha son ellos dos... ...y fijaos que en el centro hay un corazón... ...a mí me lo parece al menos... ...y a la derecha, bueno, esta foto es más triste... ...incluso podemos pensar o hacer conjeturas... ...sobre qué quiere significar su corazón atrapado... ...ese vaso le impide acceder a su mujer... ...y estas tres, pues a mí me recuerdan un poco... ...o condensan las cuatro etapas de Kertes... ...la foto de la izquierda, pues a mí me da por pensar... ...que son los recuerdos de su infancia... ...de su niñez, de su vida en Hungría... ...la etapa de París, la Torre Eiffel... ...la etapa americana... ...y las tres, si las unimos, es la etapa internacional... ...bueno, si queréis ver más las polaroids... ...tenéis muchas en esta página, aunque no se ve muy bien... ...es bulgergallery.com... ...y este usuario de Flickr, que se llama Número 6... ...pues tiene, creo que son 92 imágenes de Kertes... ...a una resolución aceptable que podéis ver... ...debo decir además que para mí ha sido una deliciosa tortura... ...lo de hoy, porque seleccionar fotografías de Kertes es difícil... ...uno no sabe con cuál quedarse... ...y aquí podéis ver algunas más de las que no podemos ver esta noche aquí... ...para ir acabando ya, el momento siempre dicta mi trabajo, decía... ...lo que siento, lo que hago... ...eso es lo más importante para mí... ...todo el mundo puede mirar, pero no necesariamente todos pueden ver... ...nunca calculo o considero... ...ve una situación y sé que es la correcta... ...incluso si tengo que regresar... ...con la luz apropiada... ...bueno, y a la derecha vemos un autorretrato también... ...pues muy sugerente, muy interesante... ...y este es André Kertes... ...con esto por hoy hemos terminado, muchas gracias... ...plausos. Gracias por ver el video